Yo no la cambio por nada Como critica la sociedad A una mujer de mayor edad No puede ser No puede ser Pues es Martínez Es O es que no lo acabas de leer Margot cobrando comisiones No Yo necesito un trago Yo se lo busco tranquilo No, 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 es que ya va, ya va, ya va Yo no lo puedo creer Yo sabía que algo así tenía que estar pasando Pero es que la señora Cobrando comisiones, no sé No me parece, no me cuadra Escucha, a mí tampoco De verdad a mí tampoco Pero bueno, resulta que cuando yo te vi así tan preocupado Y tan bravo Yo me quedé angustiadísima Entonces me puse a buscar con mi hermana Y eso fue lo que encontramos, ¿verdad, Mili? Sí, eso fue lo que encontramos Y Tete estaba angustiadísima Y bueno, decidí salir corriendo para acá Porque yo tenía que, bueno, que informarles a ustedes lo que estaba pasando Esa muercita está robando Robando Robando, robando a Margot, no puede ser Robando, Martínez Habrá que llamar a la policía, ¿o no? Bueno, a mí no me parece que sea conveniente, de verdad Eso afectaría muchísimo la publicidad del Caimán A mí lo que me parece conveniente es que voten a esa mujer Eso es lo que se tiene que hacer Ay, papi Hola, papi ¿Cómo estás? ¿Tú reventa hoy? Ay, purecito, papi Ven Ven y siéntate en la mesa para que te comas una pastica riquísima que te preparó mi mami Algo así como para... Como para agradecerte el gesto ¿Qué es esto? No te digo que ese marido tuyo es una maravilla, Margot Hasta humilde es Pero no lo niegues, justo Que fue un gestazo ¿Ustedes me pueden decir a qué se debe tanto piropa? Bueno, papá, que a mi mamá le apareció un rialero en su estado de cuenta Y mi hermana y mi abuela juran que fuiste tú ¿Yo? ¿Qué rialero es ese? Bueno, no, no No, es que Justico se metió en internet En la máquina de internet esa Y entonces, bueno, vio lo de la cuenta esa De la cuenta de banco que yo me saqué Que yo me metí Y había un número, había una cantidad Y resultó que después era otra ¿Cómo que había una cantidad y después resultó que era otra? Uno tiene que saber cuánto tiene la cuenta, ¿no? No, claro Por lo menos el primer día que abre la cuenta ¿Cómo que te salió el doble? No, es Justo, claro Eso sí lo sé Eso sí lo sé Yo sé lo que tenía Lo que pasa es que no sé por qué Yo creí que había una cuenta Y después había un número Y después había otro Pero de todas maneras ¿Por qué tú te preocupas, Justo? Salió, fue mucho más dinero del que yo tenía No menos Pero, 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 del colmo Margot, Margot, por Dios Aunque sea el primer día Muy lindo que te va a ir con esa cuenta Si sigues así ¿Qué dinero es ese, chica? ¿Qué dinero? Analizando, analizando, analizando Obvio que usted no le depositó el dinero No No será del trabajo Del trabajo que el dueño le depositó Un dinero más por un bonito especial Cállate Qué bono, chico Qué bono Qué bono ¿Cómo que un bono? O sea, encima a ti te dan bonos Y ni siquiera sabes Bueno, de verdad que estas empanadas Te quedaron divinísimas Nadie las prepara como tú Ay, tan salamera Mentirosa, exsangrada No, en serio ¿Sí? ¿Te gustaron? Divinísima Bueno, es que la masa está bien fresca Ay, ¿sabes qué? Que a mí me encanta que estemos así Que podamos compartir juntas Conversar, comer Y me alegra mucho que no haya salido Bueno, por hoy Ay, sí, mami Cualquiera cae que yo me la paso saliendo y tal Además, mami A mí también me encanta estar así contigo Tipo relajada Claro Bueno Discúlpame mi vida, ¿sí? Yo sé que yo he estado muy tensa Pero tú sabes que todo eso ha sido por Bueno, con todo el problema con tu papá, ¿no? Ay, mami Pero en serio Me gusta que Que podamos hablar Con confianza Que tú me veas como tu amiga Que yo soy una amiga para ti, mi amor Tu amiga Que me cuentes de ti Anda, cuéntame, dime Vamos a hablar Ay, mami A mí también me encantaría contarte Como amiga Claro Ay, ¿será que este es el momento de contarle que Que soy novia del topo? Como está relajadísima y yo no quiero mentirle más ¿Será? Lo que pasa es que Buenas noches, buenas noches ¿Cómo están mis dos amores? Ay, mi amor, aquí cenando Qué bueno que llegaste ¿Sí? ¿Comiste? ¿O cenaste donde estabas? Bueno, mi amor Yo te dije Yo estaba en el bar de siempre con Justo Yo te lo dije Oye, por cierto Justo está el pobre contra el suelo Sí, ¿y eso por qué? Una cosa y la otra Se quiere ir de la tienda No consigue trabajo Y ese lío con las dos mujeres que lo tiene Vuelto loco Ah, pero me parece buenísimo No se la ha hecho a él del supermacho Ahí va a pagar todas las sinvergüenzuras que ha hecho, ¿sabes? Y hablando de sinvergüenza, Daniela Ah Menos mal que tú ya no te vas más con el topo ¿Y eso qué tiene que ver con el rollo de con Justo, pues? Bueno Que Ixora Está saliendo nada más y nada menos que con quién Con el topo Y eso tiene al pobre Justo dando puro brinquito Ay, pero qué bueno Me parece buenísimo Excelente De verdad que me alegra, pero muchísimo Sobre todo por Ixora Primero porque ya va a dejar de ser la amante de Justo Y segundo porque andando este niño con otra mujer Pues te va a dejar tranquila, mi vida ¿Tranquila? Pero, cunchale Si yo juraba que, que Alberto estaba con Diego Comprándole una mesa a su mamá ¿Cómo? Papá, explícame cómo es eso Que el topo anda con Ixora La conocí de una manera inesperada Veo que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada Que me tiene dándole vuelta a la cabeza